¿Quién está cerca de ti? ¿Quién te susurra un te amo con agrado, con complacencia, con amor, con sinceridad? ¿Quién disfruta de tu compañía, tu amor, tu armonía? ¿Quién cobija tus sueños, tus ilusiones, tus fantasías y tu misma existencia? ¿Quién alegra tu vida? ¿Quién te hace feliz y qué te agrada? ¿Cuántas veces la vida nos regala y nos halaga con cosas elegantes y tan llenas de tanto que muchas veces nos dejan vacíos? Muchas veces suele disfrutarse más de las cosas sencillas, formarse en estos en grandes acontecimientos, depende sí los sensitivos que se abran. La armonía y la sencillez, diría yo, van tomadas de la mano en mutua hermandad.